La falta de equilibrio no solamente puede confundirse entre mareo o inestabilidad permanente, síndrome vertiginoso, embotamiento, pero también y sobre todo nos puede dar mucha inseguridad y nos puede deprimir porque perdemos el control. Y es importante, es esencial diría yo, entender cuál es el origen, entender de dónde viene esta pérdida de equilibrio y qué magnitud estamos sufriendo para poder después implementar o un tratamiento, un suplemento, un ejercicio o cualquier intervención que tengamos que hacer a nivel natural para tratar de mejorarlo o en el mejor de los casos curarnos. Es por eso que hoy les voy a contar cómo pueden empezar a identificar sin ponerle rótulo, no vamos a hablar de diagnóstico porque sinceramente tampoco me interesa intoxicarlos con un rótulo, pero sí que empiecen a entender si lo que están sufriendo es una cosa o la otra y eventualmente y sobre todo actuar en consecuencia. Si hablamos de inestabilidad permanente no estamos hablando de mareos y si hablamos de mareo no estamos hablando de síndrome vertiginoso o vértigo en sí, tampoco estamos hablando de embotamiento, que es esta sensación como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro y pareciera que los ojos se nos van a salir, de hecho, y dicho sea de paso, muchas veces sentimos dolores en los ojos, como una puntada que va de adentro hacia afuera y automáticamente nos agarramos los ojos y pensamos que algo grave nos está pasando adentro de la cabeza y es razonable que esto ocurra porque los ojos son un apéndice del cerebro, son una prolongación del cerebro. Entonces, cuando tengamos algún trastorno se va a manifestar como vista borrosa, muchas veces no podemos enfocar bien y no entendemos por qué, pero seguimos viendo mal, y también tenemos que entender si estos mareos o inestabilidad, y ahora les voy a contar cómo diferenciar uno de otro, pero también y sobre todo si está combinado, como les contaba, con dolores en los ojos, con vista borrosa, con fallas en la memoria, neblinas mentales, estábamos hablando con alguien y de repente, blanco, no nos acordamos lo que íbamos a decir, lo que íbamos a hacer, a dónde estábamos por ir, y esto nos da miedo porque pensamos automáticamente que estamos sufriendo alguna demencia o Parkinson, que dicho sea de paso, también el Parkinson genera falta o fallas en el equilibrio, pero a nivel central. Y también, muchas veces, cuando tenemos una compresión de la médula espinal en alguna región, sobre todo en la columna lumbar o lumbosacra, en la cintura, esto comprime, se llama estenosa, achica el conducto por donde pasa la médula, y esto va a comprimir las raíces nerviosas que se dirigen hacia los miembros inferiores, por lo cual no tenemos buena respuesta en las piernas, y esto también nos puede generar una falta en el equilibrio, una falla en el equilibrio. Pero tenemos, necesariamente tenemos que entender la diferencia entre uno y otro, porque si no, los tratamientos van a fallar, y no hay nada más frustrante, y sobre todo que produzca o provoque más miedo que no poder curar un mareo, porque sentimos que perdimos el control, y sobre todo la angustia nos empieza a deprimir. Y podría ser al revés, podría ser también al revés, que a lo mejor por una falta de energía, estamos teniendo una falla mitocondrial, que como les contaba, las mitocondrias son las unidades funcionales de energía, las que fabrican el ATP, la moneda energética del cuerpo, del organismo, si tenemos esta falla, también vamos a tener mareos, y tenemos que saber interpretarlo e identificarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando no es solamente un mareo? ¿Qué pasa cuando también y sobre todo se combina con dolor de cabeza, con migrañas, con cefalea, con dolor cervical, como les contaba antes, con fallas de la memoria, con fallas en la vista, con tinnitus, estos acúfenos, estos pitidos o chirridos que podemos sentir en un oído o en otro, o adentro de la cabeza? Muchas veces nos pasa que quizás estamos en la computadora y de repente nos mareamos y pitido, que dura a lo mejor 20, 30 segundos y con suerte se va. Yo sé que a ustedes el tema del tinnitus y los acúfenos les interesa mucho, porque yo los leo en los comentarios y de hecho, la verdad que les quiero agradecer de corazón la cantidad de comentarios que dejan en mi canal. Es un comentario de afecto, aprecio, amor, bendiciones. Yo no tengo más que palabras de agradecimiento. La verdad que veo que se suscriben a mi canal, que le ponen el pulgar arriba, que comparten mi contenido. Yo puedo ver cuando ustedes comparten mi contenido. Y la verdad es que quiero que sepan que los veo a todos. Leo los comentarios porque me llegan al teléfono. El tema es que a veces tengo la capacidad de responder y a veces no por una cuestión de tiempo, pero los leo a todos. Así que, gracias. Volviendo al tema de los mareos y cómo se pueden combinar con otras situaciones, así como les hablé del tinnitus o el chirrido, también muchas veces a la noche, cuando nos acostamos en la cama, muy típico, apoyamos la oreja en la almohada y sentimos el flujo sanguíneo, como si tuviéramos el corazón adentro del oído y al mismo tiempo sentimos que la cama es como que empieza a moverse, se empieza a girar y uno dice, pero la cama no se mueve. O, peor, más peligroso, estamos en el auto, a veces manejando con los chicos, con nuestros hijos o nuestros nietos, o solos, pero me refiero, estamos en la calle manejando y giramos para ver si viene un auto o tenemos que nos tocan bocina y nos mareamos. Y no hay situación más riesgosa que marearse manejando. Entonces, tenemos que poner el nivel de importancia que tiene el mareo, la falta de estabilidad o la inestabilidad permanente, los vértigos o el síndrome vertiginoso, estas siglas que son BPPB, ahora les cuento de qué se trata en este acrónimo. Y también tenemos que hablar un poco seguramente del embotamiento, porque tiene que ver mucho con la columna cervical. Y tenemos que empezar a dividir y a identificar cada uno de ellos, porque, como les decía, no es lo mismo, por ejemplo, tener inestabilidad permanente. Muchas veces la gente me dice, estoy mareado, pero no es mareo. ¿Y qué es entonces? Bueno, no estoy mal, pero tampoco estoy estable. Y esto tiene que ver con lo que se llama y se denomina inestabilidad permanente. Es como que todo el tiempo sentimos que se mueve todo, un poco, o pisamos y no nos sentimos seguros, no nos sentimos la seguridad que teníamos antes, ya nos empieza a dar un poco de miedo algunas cosas, como hasta incluso salir a la calle y no entendemos por qué. Tenemos que entender que la falta de estabilidad, sobre todo la inestabilidad permanente, tiene que ver con una falta de energía. Como les contaba antes, si nosotros estamos drenando la energía mitocondrial, vamos a tener esto y mucho más también, pero sobre todo, quiero que presten atención a la energía y en un momento les voy a hablar con respecto al hígado de todo esto. ¿Cuál es el papel, la función del hígado en los mareos? Pasando al tema de los mareos, tenemos que entender que es como si estuviéramos veodos, ebrios, borrachos o borrachas. Si alguna vez en su vida se emborracharon, saben que no podemos mantener bien el eje. Es como si estuviéramos caminando en una montaña rusa. Entonces, vamos inestables y muchas veces terminamos en el piso. Y acá es importante empezar a determinar los límites. Tenemos que empezar a identificar de dónde puede provenir el mareo porque así como les conté que la inestabilidad permanente puede tener su origen a nivel cervical o cérvico-occipital, también el mareo a todo esto se le puede agregar la cuestión central, neurológica o cognitiva. Vamos a hablar también de todo lo que tiene que ver con el mareo de origen psicoemocional que lo tiene porque lo tiene, pero también y sobre todo quiero que empecemos a hablar cuál es la estructura del organismo que puede darnos información de equilibrio o de estabilidad. Tenemos tres herramientas fundamentalmente y una tiene que ver con los conductos semicirculares del oído interno. ¿Qué significa todo este trabalenguas? Adentro del oído, del otro lado y ya van relacionando, ¿no? Si yo les estoy diciendo que esta estructura tan importante en el equilibrio está dentro del oído ya podemos empezar a relacionarlo con los acúfenos, con el tiritus porque están pegados. No están en la misma situación y no cumplen las mismas funciones pero están juntos. Entonces muchas veces lo que ocurre es que tenemos un mareo repentino y el acúfeno o al revés sentimos el pitido y automáticamente se nos mueve todo porque van de la mano pero también esto tiene que ver con algún tipo de intoxicación que podamos estar teniendo y ahora en un momento les cuento por qué y de dónde puede estar viniendo esto. Entonces, como les contaba los conductos semicirculares dentro del oído interno son tres conductos que son como tres caracoles que van en diferentes direcciones porque justamente tienen un líquido en su interior y cuando nosotros giramos la cabeza ese líquido mueve unos sensores unos receptores de equilibrio adentro pero que pueden fallar es decir si el líquido o los receptores de equilibrio fallan nos vamos a marear y sobre todo vamos a terminar con el BPPB vértigo posicional paroxístico benigno y qué es este trabalengua cuántas veces les ha pasado que quizás se levantan de la cama y todo gira es decir paredes techo piso todo como si nos estuvieran metiendo dentro de una licuadora entonces automáticamente nos vamos al piso porque no hay forma de mantener el equilibrio si todo se está moviendo y muchas veces terminamos descompuestos vomitando porque es realmente un descontrol y abrimos los ojos y queremos fijar la mirada pero no podemos porque justamente y como les comentaba al principio hace un ratito la vista va a ser otra de las herramientas del equilibrio pero si la vista y el oído interno el sistema se llama vestibular no tienen concordancia es decir lo que el sistema vestibular transmite no coincide con lo que la vista percibe nos vamos a trastornar vamos a colapsar esto muy generalmente provoca ataques de pánico porque es una situación de descontrol tal y sobre todo con las personas más estructuradas más perfeccionistas o más autoexigentes que quieren tener todo bien controlado que no les gusta fallar ni tampoco les gusta que los demás fallen en lo que hacen para uno estas personas tan rumiantes que mastican pensamientos todo el día estas situaciones los hace colapsar porque justamente es quitarles el control a una persona que solamente piensa en tenerlo entonces presten atención traten de hacer un poquito de introspección y darse cuenta a ver qué es lo que está pasando porque además tiene una explicación y que ahora se las voy a contar y en tercer lugar no me quiero olvidar de hablarles del cerebelo yo les hablé de tres herramientas una el sistema vestibular con sus conductos semicirculares en el oído interno por otro lado la vista que es para poder mantener el horizonte bien todo el mundo lo conoce el horizonte y también el cerebelo que es la región posterior del cerebro y también más allá de tener una gran función a nivel de coordinación y otros movimientos es la base de sustentación del equilibrio a nivel neurológico que acá es donde podemos estar hablando incluso hasta de parkinsonismo que no es lo mismo que parkinson y se entiende que obviamente cuando uno le nombra la patología el parkinson todo el mundo tiembla porque saben que es una enfermedad degenerativa neurológica que hace que empecemos a temblar pero también y sobre todo que no podamos mantener el centro de gravedad en su lugar por lo cual una persona con parkinson tiende a tener esta falta de equilibrio empieza a abrir la base de sustentación con pasitos un poco más cortos bueno yo les hice un vídeo con respecto al parkinson que se los dejo acá arriba para que ustedes lo vean pero la realidad es que es poco probable que estén sufriendo de parkinson lo más común tiene que ver con lo que les comentaba al principio de la inestabilidad permanente después el tema de los mareos después hablamos del síndrome vertiginoso o el vértigo en sí que tiene que ver con sobre todo el sistema otolítico y vestibular y tenemos que entender también que el embotamiento que como les comentaba al principio es esta sensación como si nos estuviesen apretando la cabeza de afuera para adentro puede generar inestabilidad y también puede generar mucha inseguridad y después de la inseguridad viene la rigidez y la rigidez va a contracturar todos los músculos que finalmente va a terminar es como el perro que se muerde la cola va a terminar generando una compresión de todas las estructuras cervicales temporomandibulares craneales todo esto va a apretar nervios sistema vascular es decir todo lo que le lleva la sangre al cerebro y a los oídos pero también y sobre todo va a generar patologías de inmovilidad articular y acá es donde me gustaría empezar a hablar de poder identificar una u otra razón si hablamos de inestabilidad permanente por lo general estamos hablando de una cuestión vascular es decir tanto una cuestión leve a moderada podríamos hablar de inestabilidad permanente y un poquito de mareo o inestabilidad permanente con algunos eventos de mareo estamos hablando de que la sangre no le está llegando correctamente al cerebro como todo el mundo ya sabe junto con la sangre y la hemoglobina va el oxígeno si no le llega buena cantidad y calidad de oxígeno al cerebro nos vamos a marear pero también y sobre todo este flujo sanguíneo va a estar permanentemente obstruido en cierta forma la arteria vacilar que es la anastomosis de las arterias vertebrales que son básicamente los conductos que le llevan sangre al cerebro si se ven comprimidos o comprometidos por un bloqueo articular artrosis una falla en la biomecánica como puede llegar a ser una rectificación cervical o una inversión de la curvatura fisiológica cervical ¿cuántos de ustedes tienen una rectificación cervical? ¿cuántos de ustedes les ha pasado que fueron a la guardia y les han diagnosticado rectificación cervical? esto es súper común escuchen viendo a veces la computadora concentrados o concentradas en algo muchas veces lo que ocurre es que automáticamente sentimos que el aire no nos entra entonces suspiros profundos bostezos pero parece como que el aire a presión no entra no nos está llegando o peor aún empezamos a sentir que el corazón taquicardia se nos sale del pecho el corazón y estamos mirando la computadora no estamos ni corriendo ni ejercitando ni tampoco estamos asustados simplemente estábamos haciendo algo pero ¿qué pasó? como no le llega buena cantidad y calidad de oxígeno al cerebro el cerebro le da la orden al corazón que le mande más sangre no que bombee más sangre porque no le está llegando el agua al tanque y le da la orden a los pulmones que ventile más oxígeno pero no va a pasar porque el problema no está acá el problema está acá entonces vamos corriendo a la guardia esto es muy típico yo se los cuento siempre y lo veo en todos mis pacientes llegan a la guardia les hacen un electrocardiograma una ergometría los ve un neumonólogo un cardiólogo un neurólogo les hacen analítica de sangre y sale en el mejor de los casos todo bien entonces terminamos siempre en la misma historia la pregunta es ¿estás con mucho estrés? y la realidad es que hoy en día todos estamos con estrés crónico no estrés agudo que es un poco más hormético el estrés crónico es patológico no es evolutivo y entonces la persona que está sufriendo esto le contesta sí la verdad que estoy con estrés entonces el profesional de la salud del facultativo le dice ahí está tuviste un ataque de pánico lo que tuviste fue un colapso por estrés y el ataque de ansiedad o ataque de pánico tiene esto entonces nos dicen bueno yo no tengo nada para hacer con vos anda a ver a un psicólogo o a un psiquiatra y yo no digo que no pero me gustaría ponerlo en duda porque ¿qué pasaría si no es solamente eso? y es lo que yo les estoy contando de una obstrucción más a nivel cervical y cérvico occipital y la realidad es que salimos de esa guardia con nuestra radiografía en la mano mostrándonos nuestra columna cervical rectificada y con el laboratorio de sangre la analítica de sangre que dice que están todos los valores relativamente normales y vamos y hacemos a lo mejor terapia psicológica que está buenísimo no tengo nada en contra de hecho yo hice muchos años terapia psicológica y me sirvió muchísimo ahora hay terapias nuevas como puede ser la terapia breve y estratégica o la decodificación biológica bueno hasta la filosofía se está utilizando como método de tratamiento psicológico y está buenísimo pero a veces también terminamos en un psiquiatra que nos termina medicando y nos da sobre todo medicamentos que nos quitan la energía porque algunos psicofármacos tanto ansiolíticos como antidepresivos estos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina muchas veces nos quitan un poco de energía y las benzodiazepinas muchas veces nos hacen descansar de manera trastornada porque generan lo que se llama un sueño hipnótico y no es lo ideal porque todo esto sigue traccionando de la energía mitocondrial y finalmente vamos a colapsar no estamos curando estamos paliando que es lo que no queremos hacer y la rectificación cervical sí puede tener que ver no le quitemos importancia pero también tenemos que entender que si yo salgo a la calle ahora y le hago radiografías de perfil un RX de perfil a la gente que pasa caminando el 70 el 80% vamos a tener una rectificación porque estamos todo el tiempo mirando para abajo estamos con la computadora el teléfono el iPad la tele en la cama ese romance atroz que tenemos con el sillón el sofá y la manta y las series todo el domingo creo que tendríamos que empezar a dejar un poco el sofá y cambiarlo por el gimnasio pero bueno más allá de eso tenemos que entender que un trastorno de la columna cervical un trastorno en la anatomía de la columna y sobre todo de la columna cervical va a comprimir estructuras nerviosas sobre todo que van hacia la cabeza provocando lo que se llama neuralgia suboccipital de Arnold que es esta irradiación que podemos tener hacia la cabeza y el ojo pero también va a trastornar el flujo sanguíneo provocando inestabilidad permanente y mareos pero también si tenemos un trastorno de la articulación temporomandibular como puede llegar a ser el bruxismo o el apretamiento de dientes si nos faltan piezas dentales si tenemos algún conducto mal hecho las amalgamas las amalgamas son muy tóxicas por sus metales pesados también si tenemos caries placa zarro miren así como siempre les hablo de la conexión intestino-cerebro vía nervio vago es decir a través del nervio vago se comunican el cerebro y el intestino directamente la boca vía nervio trigémino se comunica también con el cerebro entonces cualquier trastorno candidiasis o todo lo que les dije antes cualquier problema de la boca se va a representar en el cerebro como mareos y dolor de cabeza y eventualmente también problemas tiroideos que finalmente van a seguir drenando la energía del organismo provocando más inestabilidad entonces tenemos tenemos que entender que no es lo mismo una cosa que la otra porque también si hablamos de síndrome vertiginoso o vértigo posicional paroxístico benigno volvemos a la explicación que les contaba del sistema vestibular de los conductos semicirculares que se pueden pegotear o estos cristales se pueden posicionar mal y generar estas situaciones muy feas también si quizá nos agachamos a atarnos los cordones o nos levantamos de la cama muy de golpe todo esto también puede ser una cuestión de un problema que se llama presión ortostática los fluidos en el organismo no tienen una buena gestión todo esto es tratable cada uno de ellos se puede trabajar ya no llego en el video de hoy a contarles también cuáles son los tratamientos pero cada uno de estos signos síntomas y entre comillas diagnósticos se pueden trabajar cada uno con un tratamiento específico espero en los comentarios que me dejen cuál de todos esto que les nombré les interesa que les amplíe sobre todo en los tratamientos nos vemos la próxima que estén muy bien chau